Buen día Sofi, buen día Tocayo, Martín, el torito de la luz. Bienvenido al club, Mañanito. Un grande. Acá, barriendo la calle de flores. Y como siempre, escuchándolos, como todos los sábados. Les mando un abrazo y después que tengan un gran fin de semana. Amigos de la primera hora de este marido. Tocayo. Sí, un genio. Y gracias por la bienvenida. Y gracias por los mensajes, amigos. Hola chicos, ¿cómo andan? Un saludo gigante. Muchas gracias por hacerme compañía en mis sábados por la mañana en el laburo. Yo estoy feliz porque volvió a ganar el patrón. Sí. Prendete la sabaneta, que ahora no paramos más, ¿eh? Un saludo. Román Cosentino de Colonia Avellaneda, provincia de Entre Ríos. Colonia Avellaneda, qué hermoso. Bueno, tenés que acostumbrarte a eso. Nos escuchan desde mucho tiempo en el mundo. Y siempre con Sofi decimos, nosotros por ahí le hablamos a la gente que está haciendo hacer deportes. Y la gente nos acostumbró que hay un montón de gente que está laburando ahora. Y que nos escucha y es un placer hacerles compañía. Así que sigan haciéndolo, sigan mandando los mensajes al 11-68-61-1043. Marían, necesito hablar de fútbol. Dale. Bueno, así referencia a nuestro oyente al 2-1 de ayer, ¿no? Victoria enorme de patronato. Frente a Platense. Y además empataron Arsenal y Vélez. Así comenzó la sexta fecha. La antesala, lo que decíamos en la entrada anterior, de lo que va a ser la séptima. Todos los clásicos malos, intersonales, porque hay muchos partidos que sabemos no son clásicos. Pero sigue una fecha hermosa. Pero es terrible lo que somos los argentinos, ¿no? La ansiedad terrible de esta fecha es como que dale, que pase rápido, quiero que lleguen los clásicos. No, pero es cierto que ya los técnicos saben que se vienen cosas importantes, se vienen a fecha importante y también cambian la planificación. Por ejemplo, Alemán que se hizo amonestar en el partido pasado para perderse la fecha hoy contra River, va a este fin de semana contra River y poder estar limpio para poder jugar el partido frente a estudiantes, ¿no? Sí, pero vos fijate qué loco, Braden Alemán, que es fundamental en gimnasia, se va a perder el partido contra River. Fijate lo importante que es el clásico. Y en Rosario, en Newell's, Sanguinetti lo cuida. A Banchoni, que no está entero físicamente, y a Pablo Pérez porque tiene cuatro amarillas. Claro. O sea, ni jugaban este fin de semana, ni fueron convocados pensando. Igual seguro Pablo Pérez ni loco. Pablo Pérez nunca va a tener una amarilla más, Soledad. Que juegue tranquilo. Pase de fecha, ya tiene cuatro, un fenómeno. Ahora, ¿qué torneo este de la Copa de la Liga Profesional? Dos zonas, zona A, zona B. Primero, ya hay punteros que sorprenden, ¿no? Sí. Unión, por ejemplo. Hay Tigre también, de gran momento. Es que recién empieza, por eso hay cuatro punteros en una zona. Exactamente. Bueno, clasifican los cuatro primeros de cada lado. Y después se juegan la serie de definiciones, los players. Claro. Cuarto de final, semifinal y final. Todo a un partido. Eso en el primer semestre. Exacto. Pues en el segundo semestre, el torneo largo. Una rueda donde va a haber 27 fechas. Y en la semana trascendió la posibilidad de hacer modificaciones para el año que viene. De hacer un nuevo formato de torneo de temporada para el año que viene. Que, como sabemos, ya en Argentina se está jugando de el año calendario. Claro. De febrero hasta noviembre. Se habla de una Copa de la Liga en el primer semestre. De la misma manera que este. Y en el segundo, clasifican los diez primeros de cada zona de la Copa de la Liga a jugar un torneo de 20 equipos. O sea que, perdón, sería la Copa de la Liga, pero con el mismo formato de grupos, digamos. No, no. Serían 20 equipos y todos contra todos. Sería como el del segundo semestre de este año, que van a jugar los 28 equipos en 27 fechas. Pero no, serían 20 equipos en 19 fechas. Ah, ok. Y los segundos diez de cada zona, vos vas a tener diez, diez, treinta equipos. Claro, en el que viene vas a tener treinta equipos porque yo soy el lodo de la BN. Es una locura realmente que el campeonato tenga treinta equipos. Por eso quieren hacer la Copa de la Liga en el primer semestre en dos zonas. Y después en el segundo semestre, los diez primeros de cada zona jugarían un torneo de 20 equipos. Y los diez segundos de cada zona se sumarían equipos de la BN para hacer otro torneo como una segunda liga. ¿Se entiende? ¿Y de ahí saldrían los descensos? Y ahí saldrían los descensos, sí. Ahí saldrían los descensos. Es una manera de tener un torneo de 20 equipos sin tener descensos, ¿se entiende? Y de manera rápida porque se hablaba de la transición, de ir restando, que desciendan dos y suba uno. Bueno, esto durante un par de años. De cuatro años. Exactamente, como para que se empareje y terminen siendo menos equipos que él. Es que siempre la Liga siempre fue tener entre 20 y 22. Y se había hablado en un principio de ir haciendo descensos paulatinamente hasta llegar a ese número. Bueno, de esta manera vos tenés un torneo en el segundo semestre, el 2023, de 20 equipos. Claro, pero como decía Sofi, de la otra forma tardás por lo menos cuatro años en llegar a una, si querés, normalidad. Es que así está establecido hoy. Claro. Esto sería una modificación para el año que viene. Y de esa manera tenés un torneo de 20 equipos en el segundo semestre. Pero se va a tener que hablar, recién empieza el año, porque aparte tenés que anular los descensos de este año. Porque vos tenés, si vas a tener 30 equipos en el primer semestre del año que viene, es porque lo doy la B nacional y no baja ninguno de primera. Claro. Tenés que volver a anular descensos. Hace dos años que en el fútbol argentino no hay descensos por la pandemia. Entonces, son cosas que se empezaron a hablar esta semana a partir del cambio que hay en la Liga Profesional, a partir del movimiento que hubo y que va a asumir Cristian Malespina, el presidente de Argentinos Juniors, como presidente de la Liga Profesional, en lugar de Marcelo Tinelli. Sí, a eso quería ir, porque hay mucho movimiento, se toman decisiones nuevas. Un Tinelli que fue destituido, de alguna manera, él terminó llamando elecciones. Exacto. También porque los que tenía alrededor se volvieron en contra. Una división, se quebró la Liga Profesional. Y Malespina, finalmente, ¿quién va a asumir? Exactamente. Como no hubo otra lista, porque estaba pautada elecciones para el 8 de abril. Este miércoles cerraba la presentación de candidatos. Se hablaba de que en un momento iba a haber dos listas que iban a competir en las elecciones. Bueno, finalmente se presentó una sola, la que tiene a Cristian Malespina como presidente, acompañado por 19 clubes, y no hubo una segunda lista. Por consiguiente, automáticamente, el presidente de la Liga, que está ya en funciones, pero va a asumir formalmente el 8 de abril. Decía no hubo consenso porque se hablaba de blanco también. En un momento se hablaba de que puede haber una lista de unidad donde sea blanco el presidente. Se hablaba de que Mario Leito, el presidente de Atlético de Tucumán y diputado nacional, podía encabezar la segunda lista para competir con Malespina. Bueno, esto finalmente no pasó. Y el presidente de Argentinos va a asumir en la Liga Profesional el 8 de abril, cuando era la fecha que iba a haber elecciones, que finalmente no va a haber. Y a partir de esas modificaciones en la Liga Profesional es que se empezó a hablar de esta posibilidad de reformular los torneos para la temporada 23. Una cosa más, digo, me parece, y esto lo digo desde mi opinión, obviamente, que sigue siendo un error poner a un presidente de un club en actividad como presidente de la Liga. Para mí tendría que ser una persona que viene... Externa. Sí. Como lo fue la Superliga cuando estaba Mariano Elizondo. ¿Recuerda? ¿Lo das? La Superliga. Mariano Elizondo. No, de hecho, ¿qué? Pero finalmente los clubes prefirieron, cuando se disolvió la Superliga y dio lugar al nacimiento de la Liga Profesional, prefirieron tener a un dirigente manejándola. Lo que pasa es que lo que dice Sofi, para mí es perfecto porque vos así das lugar a subjetividades. Si vos tenés un externo, una persona que es contratada, un profesional, como es en el resto de las ligas del mundo, que maneja los intereses de todos los clubes, te ahorrás un montón de dolores de cabeza. Si mañana argentinos, porque pasa el fútbol de nuestro lugar, pasa todo el tiempo. La suspicacia, la chicana. La suspicacia. Cuando Tinelli era el presidente, ah, mirá, le dan a San Lorenzo. O al revés, ¿no? Es un mensaje para Tinelli, entonces los árbitros empiezan a cobrar. Me parece que te metes en un lío que en definitiva no te da tantos beneficios, me parece, y que abre el espacio de suspicacia. Coincido con ustedes. A mí la Superliga, cuando existía como tal, manejada por Mariano Elizondo, es un tipo de una cabeza muy abierta, un extraordinario, no solamente persona, sino su capacidad para manejar la Superliga fue muy buena, su gestión. Pero bueno, los clubes decidieron que no, que preferían que la Liga la comande un dirigente, y por eso la Superliga murió, nació la Liga Profesional, estuvo Tinelli, y ahora empieza la etapa de Cristian Malespita. Qué raro. Bueno, acá hay consenso. Mariano Almada, nueva incorporación a Urbana Play Club. Seguimos con más música Santa Tevez, con la reina del pop. Claro que sí. Buenos días, amigos. Esto es Madonna con Hollywood.